Necesitamos revertir la situación, Fernando Gorriarán habla sobre el mal momento de Santos Laguna, ante las águilas del América no hay otro resultado para los guerreros que el triunfo, así lo consideró el volante albiverde Fernando Gorriarán, al responder los cuestionamientos del significado del encuentro. Será muy importante, una final para nosotros, solamente pensamos en América y luego lo que viene, dijo el seleccionado uruguayo, quien confesó que no atraviesan por un buen momento, tras las 3 derrotas consecutivas en la campaña y todavía no poder disfrutar las mieles del triunfo, el charrua señaló. La verdad que no es una situación linda por la que pasamos, necesitamos revertir la situación ante un equipo grande de México, además que con nuestra gente será muy importante. Pero también Nando fue claro y dijo que deberán ser realistas acerca del acontecimiento y juego anterior, ya que el Atlas le sacó en el primer tiempo un balón en línea de gol, por lo que el partido hubiera sido muy distinto, considerando lo que de mala fortuna ante la racha negativa por la que atraviesa. Ya entró la de Harold Preciado, a partir del sábado que entra en las nuestras y no recibamos goles, en el actual certamen los de Caxina acumulan 4 goles a favor por 10 en contra, para ser junto al Necaxa la más goleada de las primeras 4 fechas en la tercera jornada. Los rayos golearon 4 a 1 a Santos Laguna en el Corona, por otra parte Gorriarán aceptó que deben tener la suficiente autocrítica interna en el plantel para así poder mejorar de los errores, ya que la mayoría que han cometido terminan con el balón en sus propias redes. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.